Música Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino Y hoy les tenemos una jugada bastante espectacular Para que se puedan humillar a sus rivales En los partidos de fútbol de la sección Regate perfecto No olvides regalarme ese pulgar arriba Para que podamos continuar con esta sección Y podamos hacer mas jugadas espectaculares Para que puedas ser el rey de la cancha Y recuerda comentar en la parte de abajo Que te pareció esta maravillosa jugada Y sin mas que decir Empecemos con este video Música Como un pequeño recordatorio Para este movimiento vamos a hacerlo Con el balón estático Osea sin movimiento Como primer paso vamos a hacer como una tipo bicicleta Hacia afuera con nuestra pierna no dominante Direccionando al balón Hacia nuestro lado fuerte De la siguiente manera Música Con el balón en movimiento Como segundo paso Vamos a dar un pequeño saltito Y cuando estemos en el aire Vamos a jalar el balón Con la sola de nuestra pierna dominante Y enseguida vamos a pasar nuestro pie no dominante Por atrás del balón Para que así el balón pueda seguir su curso De la siguiente manera Ya perfeccionado los dos pasos anteriores Como tercer paso Vamos a combinar el paso número uno Con el paso número dos Y así tendremos un efectivo regate Música Como un tip que te doy para esta jugada Es que practiques mucho estos movimientos Como podrán ver son un poco complicados Pero recuerden que la práctica hace al maestro También trate de hacerlos muy rápido Para que así el rival quede confundido Y así nos lo podamos llevar De una manera satisfactoria Música 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 Y mis queridos papus Recuerden practicar esta poderosa jugada Para que se puedan considerar como unos campeones En el fútbol Para todos aquellos que compartieron uno de nuestros videos Utilizando el hashtag titanes Salúdenme en su Twitter Así es amigos El día de hoy les vamos a mandar un gran saludo Así que vamos a comenzar con Nacho Gaming También un gran saludo para Brian Otro gran saludo para el buen Luis Fernando También un enorme saludo para Josué Ocampo Grandes saludos para Randy Zulón Otro gran saludo para Jeremy Elcrack89 Saludos para el buen Gael Cedillo Otro gran saludo para Meynor Saludos para Eugenio Gómez Otro gran saludo para Alex Manobanda Saludos también para Josué Bobadilla Continuamos los saludos con Jair Marchena Grandes saludos para Francisco Javier También un enorme saludo para Tamián Elcholo14 Y por último vamos a finalizar con Álvaro García Muchísimas gracias por haber compartido Uno de nuestros videos en su Twitter amigos Y como lo prometido Deda Aquí están sus saludos Recuerda suscribirte a nuestro canal amigos Para que te lleguen los videos antes que nadie Esos videos épicos de fútbol De freestyle, de regates, de sombreros De túneles, de panas, de todo Para dejar liquidado a ese insignificante rival Y amigo también activa esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros En ver nuestros increíbles videos Y le digas a otro amigo Ey, yo vi antes que nadie Uno de los videos de Los Titanes Entonces amigos No te quedes con esa duda Y activa esa campanita Y no lo olviden amigos Yo soy El Capi Yo soy El Vecino Somos Los Titanes Y nos vemos en un próximo video Bye, bye, bye Chau 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 Chau